Como todos los años, personal del GAT Municipal de Catamayo, conjuntamente con los familiares de las personas que descansan en el Cementerio General de la Ciudad, trabajan en la limpieza y el asentamiento del Parque de los Recuerdos. El objetivo es que el Campo Santo presente una mejor imagen al acercarse el Día de los Difuntos, como lo informó la arquitecta Mayra Silva, comisaria de Ornato. La maquinaria y el GAT Municipal está haciendo el adesentamiento del cementerio, el pintado de los bordillos, el adesentamiento de todo lo que es caminería, dejando ya los espacios netamente limpios y aseados para que puedan venir a visitar a los familiares sin ningún inconveniente. Para realizar la adecuación y pintado de las tumbas y bóvedas no se debe pagar valor alguno. En cambio, para la construcción y ampliación de estos espacios sí deben cancelar un valor y realizar además el trámite de arrendamiento respectivo. Ni para limpieza ni para pintado de bóvedas, tumbas, de las cruces, no se está cobrando nada. María López y Fanny Jiménez participaron de la limpieza de las tumbas donde fueron sepultados sus familiares, con el recuerdo y afecto que sienten por quienes se les adelantaron en su viaje al más allá, mientras que Carlos Solano sostuvo que la concurrencia de personas al cementerio, sumado al fuerte calor, fue muy beneficioso para realizar actividad comercial y mejorar así sus ingresos. Así es, pero ¿qué hay que hacer? Es un sacrificio. Puede que más tarde hagan por uno lo mismo. ¿Qué le parece? Para ver si están los hijos, los nietos, los bisnietos, si acuerdan de uno. Yo vine a limpiar todo esto para que esté bonito, para pasado mañana. Como yo soy la primera, entonces a mí me duele que ya no tenga nuestros padres. Me da bien eso lo que vienen a limpiar las tumbas de cada familiar, si es positivo. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.